En un sueño transversal se conocieron En un sueño entre todos hecho país Amasando la conciencia y la esperanza Como el árbol que brotaba de la raíz Todos jóvenes bellos en su sentir Venían caminando tras un alma La del hombre de la paz y de la calma La del chicho salvador, el porvenir Música Otro chile se vivía en ese tiempo Y los pobres serían lo primero En las manos del profesional obrero Tus palabras apunaban el sustento Así fueron haciendo las señales Las tareas de cuidar y de vencer Se juntaron los amigos personales Y la patria ellos juraron defender Música Vamos, vamos que el proceso nos apura Vamos, vamos con las fuerzas hacia el centro Que a los fachos que prometen dictadura Que prometen dictadura Les saldremos al encuentro Somos pocos pero el pueblo es la vanguardia Pero el pueblo no parece responder Música Y si hubiera que ordenar la retaguardia Es sabiendo que tendremos Que tendremos que vencer Y si hubiera que ordenar la retaguardia Es sabiendo que tendremos Que tendremos que vencer Música Nuestra sangre y nuestros cuerpos Escondieron Y nos quisieron desaparecer Más tus hijos y los míos resistieron Y la historia hoy comienza a renacer De los muros va brotando la memoria La justicia libertaria La conciencia Y hoy en la moneda y la intendencia Se tendrá que hablar de nuestra historia La de jóvenes valientes ideales La de jóvenes que asumen su labor De ser los amigos personales Y luchar hasta el final Y luchar hasta el final Hasta el final con Salvador ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias 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 Ese fue un estreno Esta canción No había sido tocada antes Pero lo traí a tanta gente linda Ha sido que fantástico